China da la bienvenida a todos los esfuerzos que ayuden a la comunidad mundial a combatir la pandemia de una manera unificada y sobre bases científicas. Sin embargo, nos oponemos enérgicamente a que cualquier país se valga de la pandemia como excusa para la manipulación política. China no pudo asistir a la segunda cumbre mundial sobre la COVID-19 porque Estados Unidos ignoró la posición solemne de China, violó el principio de una sola China e insistió en invitar a la provincia de Taiwán a dicha reunión.